Gracias Señor ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir Seguro perdido Seguro perdido como un vagabundo Mi alma oxidada al corazón desnudo Pero llegaste tú, pero llegaste tú Justo a tiempo Cuando caminaba por el mismo infierno Por eso yo, yo no puedo vivir sin ti Por eso yo, yo no puedo vivir sin ti Por eso yo, yo no puedo vivir sin ti Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón Oh si Señor, ¿dónde yo estaría si no fuera por ti? Porque de tal manera amaste al mundo Que enviaste a tu Hijo con amor profundo Oh si Señor, ¿dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir En un lago profundo sin poder salir Oh seguro perdido Seguro perdido como un vagabundo Con mi alma oxidada y el corazón desnudo Mi alma oxidada al corazón desnudo Pero llegaste tú, pero llegaste tú Justo a tiempo Sí Señor Cuando caminaba por el mismo infierno Por eso yo, yo no puedo vivir sin ti Por eso yo, yo no puedo vivir sin ti Por eso yo, yo no puedo vivir sin ti Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón Oh si Señor, en ti estoy seguro Ni un segundo fuera de ti Escóndeme Señor Por eso yo, yo no puedo vivir sin ti No, 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 por eso yo, yo no puedo vivir sin ti Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón Escóndeme, escóndeme, escóndeme En el hueco de tu corazón Escóndeme, escóndeme, escóndeme En el hueco de tu corazón Gracias por ver el video